Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Pues estamos en una entrevista más. En esta ocasión tenemos la invitación de los jinetes que estarán participando en Cuernos Chuecos. Este rodeo que se realizará, este festival que se realizará este 17 de marzo, donde tendremos la participación de los mejores jinetes del mundo en la Plaza de Toros La Luz. Y pues para platicar con ellos sobre este tema, sobre esta cuestión, pues aquí tenemos con nosotros a Fernando Mayán. Fernando Mayán es de Villahermosa, Tabasco, orgullosamente mexicano. Y también Víctor Oliveira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Pues platiquenme un poquito acerca del evento. ¿Qué es lo que va a ver la gente que va a ver Cuernos Chuecos? Digo que ya tiene un recorrido importante este circuito en lo que es el rodeo a nivel internacional. Pero en particular, ¿qué va a poder ver la gente de León? Pues el evento de Cuernos Chuecos en sí es sobre montas de toros, pero pues siempre preparan nuevas cosas. Va a haber nuevas sorpresas, los sketches con los payasos, el opening, los videos de opening del tour. Entonces, va a haber muchas cosas nuevas, pero en sí van a ser 25 jineteadas del estilo americano. Son 20 jineteadas primero. Los cinco mejores calificados pasan a una segunda ronda, le dicen la ronda de campeones. Y de ahí sacan un ganador. Vienen vaqueros de tres países, ya nos acompaña Víctor. Viene Riley Jeffries de Glútero, Oklahoma y pues la banda mexicana, pues. ¿Y cómo está el nivel? ¿Cómo está, Víctor? El nivel entre ustedes, entre jinetes, la calidad que trae este tour de Cuernos Chuecos, este circuito, perdón. Pues el nivel de jinetes aquí en Cuernos Chuecos es el mejor, ¿no? Sí, me gusta estar aquí por eso. Que me gusta competir a donde están los mejores, pues hechas más ganas. Tienes que entrenar al doble. Pues si quieres ser un campeón, tienes que dedicarse, tu vida a eso. Tienes que entrenar y pues aquí andamos y aquí la competencia no es contra los vaqueros, sino contra los toros. Y pues apoyamos uno al otro. No es porque soy de Brasil que no voy a apoyar a mis amigos de México, de Estados Unidos. No, yo los apoyo a todos y pues gana aquel que merecer. ¿Qué es lo más complicado de repente de estar en este deporte? La cuestión, bueno, el peligro está constantemente en las montas, pero la parte más complicada de formar parte de esta disciplina. Pues para estar montando toros, como dices, tienes que ser muy disciplinado. Tienes que dejar por un lado las fiestas y dedicarte un poco más al ejercicio. Pues tienes que tener una preparación física bastante fuerte. Pues es de alto rendimiento este deporte. Montar los animales de 800 kilos requiere que tu cuerpo esté sano y estar concentrado, estar bien mentalmente. Porque si andas pensando o no te sientes capaz o tienes problemas, no puedes llegar a tus objetivos. Entonces, una preparación física y mental para poder estar con los campeones tienes que comportarte como un campeón. Víctor, tú ya habías estado anteriormente aquí en León, en el caso de Fernando, no había tenido la oportunidad. Tú ya has estado acá en León. ¿Qué esperas tú que ya conoces a la gente de por aquí? Pues sí, yo estuve en 2015. Fue muy padre, fue primera vez aquí. Y pues yo vi que la gente así les gusta mucho el deporte de monta de toros aquí en León. Pues yo espero que nos apoyen bastante, pues que nos eche bastante porras. Es muy importante que la gente vaya y nos apoye. Porque nosotros montamos con mucho gusto, hacemos eso para la gente. Pues también vivimos de eso. Yo vivo del rodeo aquí en México. Paso toda la semana viajando. Mi familia aquí es Cuanoschoac. Mi familia está en Brasil, de sangre, pues. Entonces, que nos apoyen bastante y pues daremos lo mejor aquí para la gente. Y pues esperemos regresar el otro año, primeramente Dios. ¿Cómo llega el circuito? Ahorita ya tuvieron competencias previas. ¿Cómo llegan ahorita aquí a León, en Cuanoschoacos? Ahorita vienen los 20 mejores calificados de la tabla. Esta es la etapa número 12 o 13 del Tour. Durante el año tenemos aproximadamente unas 30, 35 etapas. Entonces, ahorita la pelea está reñida. O sea, está muy fuerte. Compañeros ahorita que vienen de los primeros lugares, pero pues están a una o dos jineteadas. Entonces, hay que estar siempre constante, pues, en la pelea. En el tema particular del rodeo en México, tú como mexicano, ¿cómo has visto el crecimiento aquí? Porque sabemos que Brasil y Estados Unidos tienen muchísimos representantes internacionales. México, ¿qué tal ha crecido en esta parte? Pues, como vemos aquí, ahí vienen exponentes de otros países y eso nos ayuda a reforzar a nosotros el deporte como tal. Pues vienen, pues, en Estados Unidos están las copas mundiales donde hacen los de primer nivel, los eventos de primer nivel. Entonces, que venga gente de allá con más experiencia nos obliga y nos exige más calidad de, ¿cómo se dice? Más calidad en este deporte. Echarle más ganas, más entrenamiento. Entonces, nos apoyamos de eso. Es mejor que vengan brasileños que tienen muy buen nivel, como dices, Barretos. Y de Estados Unidos nos ayuda a nosotros. Bueno, muchachos, pues, vamos a hacer un pequeño corte agradeciendo siempre a Fernando a Víctor el haber estado con nosotros por acá. Y no se vaya porque vamos a regresar con otros dos girentes también muy importantes de este tour, de esta gira, circuito de cuernos chuecos. Pues continuamos con nuestras entrevistas con los jinetes de cuernos chuecos. En esta ocasión tenemos también con nosotros al representante de Estados Unidos, a Jeffrey, a Rayleigh Jeffries y también a Washington Venancio, representante de Brasil. Pues continuar con este tema preguntando, bueno, Washington, tú eres uno de los jinetes de mayor experiencia. Veo que eres campeón también del 2014. Esta parte, ¿cómo la vives tú? ¿Cómo la percibes el hecho de ser un vaquero, un jinete, perdón, con tantos años ya de recorrido? Sí, yo creo que son uno de los veteranos. Hay pocos, creo ahorita, los veteranos, hay como cuatro o cinco nada más. Los demás son muy jóvenes, pero muy, muy, muy buenos jinetes. Pues para mí es gratificante estar entre medio de este joven. Y pues aquí andamos peleando siempre y toda vez y echamos bastante ganas para seguir aquí otra vez más un año aquí en León. Rayleigh, bienvenido a México. ¿Cuál es tu objetivo para Cuernos Chuecos este fin de semana? Me siento muy feliz de venir a México, como siempre que tengo que venir a competir aquí. Siempre es una muy buena competencia con los otros jinetes, haciendo lo que tenemos que hacer para poder ganar. Mi objetivo es este fin de semana mantener la concentración, estar siempre bien enfocado en lo que estoy haciendo. Todos tenemos, todos estamos enfocados en ganar. Washington puede ganar. Fernando, Víctor, todos saldremos con las mismas posibilidades. Sé que si tengo que hacer o si quiero hacer un buen score, ellos harán lo posible también por hacer un buen score, pero detrás somos también un equipo. Estamos juntos en esto. Mi objetivo es ganar y todos, todos aquí queremos eso. Es nuestro objetivo. Todos queremos el campeonato. Bueno, escuchando ya también las opiniones que han tenido los tus otros, los otros jinetes que estarán participando, sin duda pinta para hacer una gran noche de, pues para toda la gente que quiere ver buen rodeo aquí en León, no Washington. Sí, exactamente, sin duda, pues cuando chicos trae esta finalidad, trae un rodeo, un esporte muy profesional, un esporte de alto riesgo que es el genitorio de los otros, pero por lo que es familiar, un ambiente familiar que puede llevar toda la familia sin riesgo de ver cosas mal ahí. Pues ese es, yo creo que es el único deporte de alto riesgo que es abierto al público general, entre niños, joven, todo ese es familiar. Entonces, es un esporte muy garantizado de adrenalina, pura adrenalina, deportes al máximo extremo, pues cuando chicos siempre trae esta dinámica, pues aquí estamos. Rayleigh, no sé si es la primera vez que hayas venido a León, creo que sí, me gustaría saber qué es lo que esperas este fin de semana de la gente aquí en León, del ambiente que se vive en en este evento aquí en esta ciudad. La verdad estoy seguro de que va a haber una muy buena entrada aquí en León, casi casi estoy seguro que todos los boletos se van a agotar, la verdad es que estamos esperando un ambiente muy bueno y estamos muy emocionados de estar en León. Y Washington, ¿dónde puede la gente adquirir los boletos para este gran espectáculo para cuernos chuecos? Sí, exactamente, sí, está en Old West, Mutla, en la Plaza Mutla, Old West, en frente de la Central Comisionera, en Hall de Uy, en Bouganville, ahí encuentran los boletos accesibles para toda la familia, corre y no se queda fuera de ese gran evento, todavía hay localidades de ahí, pues no perca. Está bien, Riley, ¿cómo ves el nivel de este deporte en Brasil, en los Estados Unidos, cómo ves el nivel que hay en todo el mundo del rodeo? La verdad es que siempre vi rodeo en Estados Unidos, hace dos años, hasta hace dos años no había tenido la oportunidad yo de salir de mi país, la verdad es que ahora es que he venido a México y he tenido la oportunidad de ver este tour de cuernos chuecos. De hecho, mi primer evento internacional fue aquí en la ciudad de León, la realidad es que hay muy buen nivel, los jinetes brasileños son muy buenos, también los jinetes mexicanos, la verdad es que todos he podido ver un gran nivel de competidores y vamos a ver qué sucede este fin. Ya para finalizar, podrían los dos invitar a la gente de León que venga a ver el espectáculo de cuernos chuecos con ustedes, por favor a la cámara directamente. Queremos pedirle a toda la gente de León que venga al espectáculo de cuernos chuecos donde se podrán ver a los mejores toros, a los mejores jinetes y un gran espectáculo. Así que compren sus boletos, les prometemos que no se van a arrepentir. Washington, por favor, tú también, por favor. Así es, pues no perca, 100% familiar, garantizado, no perca, compren sus boletos anticipadamente, domingo, domingo familiar, las 4 de la tarde, aquí estamos y vamos a hacer un gran espectáculo para ustedes aquí de León, no perca. Pues ahí están las entrevistas que tuvimos, que tenemos con nuestros jinetes de cuernos chuecos, invitando a toda la gente que asista este 17 de marzo a la Plaza de Toros La Luz a ver este gran espectáculo. Por lo pronto nosotros los dejamos con todas estas impresiones y pues les estoy deseándoles también que tengan un excelente fin de semana. Gracias.